El operativo Amanecer 2024 será supervigilado para evitar riñas y desorden este 1 de enero de parte de las autoridades municipales de Boca del Río. El alcalde informó que estarán participando 350 elementos de diversas dependencias, entre ellas Tránsito, Protección Civil, Policía Municipal, Guardia Nacional, Policía Naval, Fuerza Civil y Policía Estatal, todos listos desde las primeras horas para supervisar que la gente respete los reglamentos. Vamos a permitir que la gente visite y se establezca por unos momentos en el Boulevard Manuel Ávila Camacho, que ya es costumbre y tradición. Pido a la ciudadanía que obviamente cuando ya inviten las autoridades operativas, pues a retirarse. Vamos a permitir que salga el sol para que visitantes y locales disfruten del amanecer. Unanue Abascal especificó que el barrido para el retiro de los veracruzanos y turistas que asistan a presenciar el amanecer del Año Nuevo comenzará entre las 6.30 am y 7 de la mañana. Por último, la recomendación principal es tener un conductor designado en caso de salir a divertirse e ingerir bebidas alcohólicas, aunado con ello a respetar los límites de velocidad. Informó para Radio Vemba Veracruz, José David Romero.